Quinto día de cuarentena y estamos cachondos perdidos No hay nada más fuerte, ya veis, que el gusto por lo prohibido Nos subimos por las paredes, queremos hombres, queremos mujeres Después de las ocho se acaba el aplauso y la noche nos tiende sus redes Se dispara el deseo y las ganas de un cuerpo que nos consuele Nos subimos por las paredes, queremos sexo, no importa con quién es Piel con piel, lo quieres tú y lo quiero yo también Piel con piel, duchas, espejos, disfraces y látex Gritos, roleplaying, volvernos salvajes Piel con piel, paciencia amigos Ya queda menos de un mes Volver a nuestros buenos tiempos de bares chulazos vestidos Primeras citas con nervios, ver penas y besos furtivos Habrá pasión contra las paredes de tantos hombres, de tantas mujeres Piel con piel, piel con piel, lo quieres tú y lo quiero yo también Piel con piel, duchas, espejos, disfraces y látex Gritos, roleplaying, volvernos salvajes Piel con piel, paciencia amigos Ya queda menos de un mes Lo quieres tú y lo quiero yo también Muchísima fuerza amigos Chau 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 Gracias por ver el video.